...celebrar el diálogo que nos ha permitido construir un acuerdo. La crisis ha sido superada. Una vez aprobado, pues creo que estaremos atendiendo lo que es, en mi concepto, un justo reclamo de los jugadores en el sentido de poder contar todos los años con unas vacaciones efectivas en una época tan importante para los colombianos y todo el mundo como la época navideña. Con esto se están garantizando los reclamos de los jugadores. Además, yo lo he dicho desde el punto de vista de la dirigencia del fútbol, nos conviene tener jugadores completamente liberados de las cargas de una competición con tan alta exigencia como es el fútbol profesional colombiano para que no se presenten lesiones, que los clubes tengan un espacio una vez terminada la vacación para hacer el alistamiento de la pretemporada y reacondicionamiento de los jugadores. Entonces, creemos que el acuerdo es bastante completo y nos va a dejar a todas las partes satisfechas.